Bueno, lo que buscamos es fortalecer las investigaciones que se vienen adelantando por parte de la Policía Nacional y no solamente en el Departamento de Casanare, sino META. Recordemos que este grupo delincuencial lo que ha venido haciendo es pasando de un lado al otro lado del río, cometiendo sus ilícitos y aprovechando de cierta manera las condiciones o características geográficas de esta zona. De ahí que lo que vamos a hacer y continuaremos haciendo es fortalecer la institucionalidad en este territorio y el principal mensaje es decirle a estos delincuentes que las instituciones estamos trabajando mancomunadamente para garantizar la seguridad en esta región y más cuando se vienen presentando hechos ilícitos generados o perpetrados por estos.